Bienvenidos a quienes se conectan hoy al grupo de lo político en las artes. Yo soy Tatiana López y seré la moderadora de la ponencia titulada la rebeldía social y el hip hop en la política de Estados Unidos en el siglo 21 a cargo de Juan Andrés Herón. Juan Andrés Herón es un estudiante del programa de ciencia política de la Universidad del Cauca, obtuvo dos certificados, uno de liderazgo estratégico internacional con la Universidad Anahuac en México y la certificación del curso con la Universidad de Harvard. Asimismo obtuvo un diplomado en herramientas en tiempos de crisis con jóvenes políticos de Guatemala. Les recuerdo que la ponencia tendrá una duración de 45 minutos, los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom y al final de la intervención se seleccionarán sólo dos preguntas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia hemos creado un formulario que todos deberán llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener un certificado de asistencia. El enlace del formulario lo estaré pasando yo en el chat y estará disponible durante toda la conferencia. En este momento ya doy paso a Juan Andrés para que inicie con su ponencia. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Primero agradecer al Seminario de Arte y Alteridad por la oportunidad de presentar esta correlación entre las artes y la política, en este caso de la rebeldía social y el hip hop en la política de Estados Unidos del siglo XXI. Para empezar es importante mencionar cómo surge este modelo artístico que prontamente se ha convertido en una cultura urbana, que empieza en el Bronx en los 70s con una serie de muestras artísticas como lo conocemos como el MC, el DJ, el graffiti y el breakdance que prontamente se van a convertir en medios de protestas y manifestaciones en donde va a ser un movimiento que va a abordar tanto lo cultural como lo político y lo artístico, lo social o las nociones que van a transformar un fenómeno mundial, que va a llevar a la rebeldía de muchos jóvenes en la escala global, donde el fin de entender esta cultura urbana tenemos que precisar ciertos conceptos, que en este caso sería el transnacionalismo, el sincretismo y la indignación que les voy a ir desarrollando pues en el transcurso de la ponencia. En el que es importante que el hip hop cuando nace y se convierte en una cultura urbana que va a estar en contra de la represión, va a focalizar un principal antagonista, ese principal antagonista va a ser la marginación y la segregación racial. A medida que este movimiento se va a propagar alrededor del mundo, el antagonista del hip hop va cambiando, independientemente de los tiempos o independientemente del espacio en el que se encuentra en el país. Por ejemplo, cuando el hip hop se traslada a un poco oriental, el antagonista del hip hop principalmente va a ser la religión, el islamismo, pero cuando van a evolucionar más tiempos, más años, en los 90 el hip hop va cambiando el antagonista. Esta corriente musical proviene a partir de la propia indigenización y el cambio de vida de una sociedad, a partir de unos ideales que van a ser representados en manifestaciones artísticas. Entonces buscar que la sociedad se adapte a ciertos, se adapte a la cultura urbana, ya que vemos cómo el hip hop van a ser en comunidades periféricas de Estados Unidos, como es LeBron, Brooklyn, Harlem, Queens, donde va a estar muy alejado al centro de Estados Unidos, donde van a ser zonas marginales y por ende estas zonas van a ser plagadas de droga y de violencia, donde estas personas van a ser excluidas completamente de lo que conocemos como la sociedad. Por eso también van surgiendo algunos espacios que acaban del hip hop, en donde se conoce la frase el hip hop no tiene fronteras, para que esas personas se vayan incluyendo en la sociedad. Por otro lado, durante la década de los 50 y de los 60, tenemos una expresión latente de unas minorías étnicas, donde estas muestran un inconformismo del contexto histórico que se ha hecho a partir de la segregación, de la represión y la discriminación racial. Que da lugar al nacimiento de esta cultura urbana que se fue extendiendo por los ideales de jóvenes estadounidenses, de jóvenes afroamericanos, de las personas alrededor del mundo, se extiende por América Latina, por Europa, por Asia, por el Medio Oriente, por todo lado. Por otro lado, este es un logro propio del movimiento que durante el siglo XX va a poner en lugar el rol de Estados Unidos como nación. Ya que va a surgir, tras el asignante de Malcolm X en el 65, va a surgir un partido político denominado Black Panthers. Que en el interior de este partido político, habían grupos como Public Enemy, que hacían valer sus derechos a través del hip hop. Aquí podemos encontrar una imagen donde hay un grafitti de Panther Power que ilustra un poco el poder que tenía ese partido político. Dando paso a una creciente ola en la que en la década de los 60 se va a ver una creciente amenaza de discriminación de los barrios marginales, independientemente del poder que está generando el hip hop y los afroamericanos en la década de los 50 y 60. Por otro lado, siguiente por favor. Por otro lado, vamos a tener el naciente concepto del DJ, que va a ser un animador que va a ambientar al MC, que es el que va a estar rapeando, también al break dance, a los bailarines. Donde este animador va a mezclar con algunas músicas, unos musicales, va a estar mezclando un movimiento del hip hop, surgiendo algunos de los denominados block parties, que va a ser un espacio en el que se van a realizar fiestas por parte de los invitados. Esas fiestas se van a realizar en edificios abandonados, en callejones. Recordemos, como mencioné anteriormente, que el hip hop incluía a las personas en general. Por ende, cuando estas personas de sus barrios marginales no podían acceder a otros lugares, ellos creaban sus block parties en donde realizaban sus fiestas y esto. Cualquier persona podía llegar al lugar, a este edificio abandonado, al callejón. El DJ va a tener una gran participación en este momento del hip hop, ya que en los setenta, la inmigración masiva de los puertorriqueños a las personas privadas de Estados Unidos, va a permitir la llegada de este concepto del DJ. donde el Brooklyn y el Bronx están existiendo constantemente en violencia por la dominancia de un territorio. Por ende, este concepto, este block parties, todo esto le da un poco de paz a lo que está sucediendo en los momentos de los setenta en Estados Unidos. Por otro lado, es importante mencionar que este DJ va a formular ciertas mezclas que van a ser pegadizas para que la gente escuche y para que ambiente lo que es el MC y el break dance. A partir de estas nociones artísticas que van al hip hop, van a surgir ciertos activistas, ciertos artistas. Entre ellos va a estar Marco Meigs, que va a ser una influencia clara, influencia directa del hip hop. Marco Meigs van a ser una familia islámica, que durante su infancia presentará una clara inconformidad hacia la religión del islam. Hasta su conversión como activista queda lugar a implementar una duda sobre la misma a los jóvenes, conectando al hip hop con los medios revolucionarios islámicos. Cuando el hip hop se extiende por el medio oriente, el hip hop identifica primeramente un antagonista que hace el islam, ya que el islam, como lo conocemos, va a ser una religión que va a imponer ciertas órdenes, ciertas reglas a los jóvenes, y Marco Meigs miraba con mala cara todo esto. Esta crítica que promueve a Marco Meigs sobre el islam va a permear en los países de foco oriental, generando una serie de ideales que va a impulsar una inspiración radical de los movimientos sociales del género urbano en este hemisferio del mundo, donde la cultura urbana da lugar a que el islam se dice de una manera diferente por parte de los jóvenes, donde su consigna se ha transformado desde un islam violento, un islam muy violento, hacia un islam en paz. De igual manera, no solo Marco Meigs se pronunciaba hace esto, sino también el DJ con su DJ África Bambaata, se va a manifestar en que la aparición del hip hop va a ser como un modelo protestante a partir de las fuertes críticas que va a realizar el islam. Ya que tiempo después de este concepto, la tragedia de inconformidad se ha trasladado a las otras religiones del otro hemisferio, como puede ser el cristianismo, el catolicismo, el budismo, bueno. Por otro lado, Marco Meigs va a surgir como un activista influyente, no solo en un marco de protestas en contra de la discriminación y segregación y desigualdad racial, sino que también va a ser un actor principal en el género urbano, el cual al principio va a ser como un género musical, pero se va a extender históricamente por medios de protestas y desigualdades sociales, por manifestaciones artísticas. En los 60 van a estar dos artistas importantes que van a ser Malcolm X y Martin Luther King. Por un lado tenemos a un Malcolm X que va a buscar la igualdad bajo cualquier costo, así sea violenta o pacífica, mientras que Martin Luther King va a enfocar su igualdad ante una igualdad meramente pacífica. Aquí podemos encontrar un póster de Malcolm X, una foto, en donde hay una célebre frase que significa que es que significa por todos los medios necesarios, en donde Malcolm X se va a convertir en una pura representación de la cultura urbana afrodescendiente, donde esos jóvenes de nacionalidad africana o americana van a seguirlo y van a vestir prendas con sus célebres frases como la que acabé de mencionar, o todo lo relacionado al hip hop donde va al conex, no va a ser solo una actividad representativa de la chafa descendiente, sino que también se ha convertido en una propia imagen de género urbano, en una influencia entre los siguientes artistas que van a seguir surgiendo, tales como lo fueron el DJ África Bambaata, los grupos musicales Public Enemy, el partido político que surgió, que fue el acto antes, los grupos musicales que van a ir surgiendo, que va a ser un tan claro, un traje, o en los noventas como Ice Cube. Por otro lado, esta imagen que se nos presenta acá, también presenta otra frase que es Liberate our minds, como liberen nuestras mentes, que va a permitir que Malcolm X, pues incluya un poco la sociedad afroamericana en la cultura y en la sociedad en general, permitiendo la cocina principal de Malcolm X, que haya una igualdad social independientemente de la raza, del género, de cualquier cosa. El objetivo principal de Malcolm X, va a consistir en cambiar la mente de los jóvenes afrodescendientes, dejando de lado la represión social en los sesentas, donde las manifestaciones artísticas en contra de la discriminación, la libertad, va a ser constante y van a haber una influencia a escala global, donde se va a anotar un predominio de una teoría transnacionalista, ya que vamos a encontrar como va a haber unas comunidades, unos individuos, con unas ciertas bases y unas filiaciones políticas hacia unos migrantes. Es decir, el hip hop va a permitir que vaya a dar un salto a las fronteras estatales, permitiendo la expansión de esta cultura urbana por el foco, por todo el hemisferio, permitiendo de esta manera que el hip hop vaya a hemisferios como Austria, como Irán, como Irak, América Latina, donde en Estados Unidos van a verse permeados por la cultura urbana los ideales propios de Malcolm X, o por ejemplo en Austria va a verse los ideales de Malcolm X frente al islamismo, donde Malcolm X va a presentar una constante muestra de indignación hacia una cultura política regida principalmente en los países musulmanes, lugares en los que va a ser permeado un rol autoritarista, un rol exigente, un rol propiamente de reglas, en el que la ciudadanía no va a tener oportunidad de reclamar lo que es necesario, va a tener ciertas libertades. Entonces Malcolm X va a llegar a estos países del hemisferio oriental a reclamar estas libertades que le están viendo vulnerables. Por ende, por ende se va a protestar constantemente contra las disciplinas impuestas por el islam. Estas formas de procesos se van a ver por medio del graffiti, por medio del rap, por medio del breakdance, en los que numerosas calles de Irán, de Irak, van a verse pintadas por formas, por artistas, en los que en uno de estos grafitis colocaban como que enjoy your life, pero tachaban life como que no podemos disfrutar de nuestra vida y cosas así. Hay un momento crucial en la cultura urbana en el que es la muerte de Malcolm X en el 65, ya que esta muerte de Malcolm X va a llevar a un fortalecimiento claro de los movimientos que defendían los derechos civiles y un fortalecimiento de los movimientos artísticos que estaban surgiendo. Podemos observar aquí una fotografía que se realizó después de la muerte de Malcolm X, una fotografía por Wolfson, que vamos a encontrar los disparos de bala que recibió Malcolm X y la silla caída que dejó Malcolm X al fallecer, donde encontramos que esta muerte de Malcolm X va a representar una indignación de la ciudadanía frente a lo que ha sucedido frente al fallecimiento de este activista político y ese activista social, brindando una serie de nociones en contra de meramente el multiculturalismo, ya que encontramos este concepto como un concepto que va a imponer al colonizador frente a los nativos, un concepto que va a ser propiamente correlacionado con la lucha social y con la lucha hacia una igualdad social. De esta manera van a ir surgiendo una serie de movimientos artísticos y filosóficos, como lo fue Black Panther, como lo fue Public Enemy, donde estos van a surgir propiamente a través de los ideales de Malcolm X, van a tener como consigna seguir transmitiendo, seguir idealizando lo que había dicho Malcolm X en sus manifestaciones. Haciéndose propiamente un espacio en lo social, en lo político, siendo críticos activos de la coyuntura política, se va a transmitir un mensaje anticapitalista en la sociedad con letras que hasta en la actualidad se van a ver manifestadas hacia la inconformidad de sectores más vulnerables de la sociedad. A pesar de esta relevancia que estaba cogiendo Public Enemy y Black Panther, el hip hop en general, se van a seguir viendo casos de violencia, de uso policial, siguió siendo un fenómeno constante que se vulnera en los derechos sociales en los barrios marginales de Estados Unidos. Así como también este uso policial va a ser notorio en los 60, va a ser trasladado a los 70, los 80, hasta la época actual, donde las indignaciones van a estar encaminadas hacia la desaparición de estas fronteras imaginarias que proyecta el hip hop entre países, ya que consideramos que todos somos iguales independientemente del país. Este salto transnacional que nos va a permitir dar el hip hop hacia un foco de esfera global se va a dar a que Malcolm X va a formular que el hip hop sea una expresión política, cultural y hacer propiamente una lucha social a través de protestas. En el caso de Estados Unidos, en el caso del Bronx, se ha tomado una manifestación en contra de políticas urbanizadoras, que anteriormente Black Panthers había tomado este rol de destruir estas políticas urbanizadoras que solamente observaban aún el beneficio de unos y dejando de lado a los otros, ¿no es cierto? Como África Bambata, un ejemplo de esto es África Bambata, que se desempeñó como el actor principal en el pueblo sulúcito, en África. Y esa población, ese pueblo sulú de África, que África Bambata va a desempeñar un caso, una manifestación en contra de políticas urbanizadoras, en este pueblo sulú se dieron actos violentos, se dieron diversos crímenes de odio, donde tanto en estos pueblos de África o en Estados Unidos a escala global se han asistido en la lucha contra la represión social, siguiendo encabezado en Estados Unidos por el grupo musical Public Enemy. Por un caso, este abuso policial se va a ver latente y manifestado por Black Panthers, Public Enemy, los cuales hacían diversas manifestaciones en contra de estos crímenes de odio que podían realizar los actores estatales, o así Black Panthers, que también los manifestaban en NWA, que como la canción titulada Fuck the Police, que se transmitía en diversas radios que actualmente se sigue viendo. O por otro lado, Wu Tang Clan, que va a ser un grupo musical de nueve artistas que va a iniciar en esta época, que con una canción titulada I Can't Go To Sleep, que significa no puedo dormir, yo no puedo dormir, se refleja un fuerte sentimentalismo hacia una muerte de artistas y también de activistas. Por un lado, tenemos unas canciones que plasman indignación, inconformismo frente al asesinato de artistas o activistas. Por un lado, tenemos como a Tupac o Vigel, que van a ser artistas que van a sufrir una muerte polémica, que en un caso como Tupac, aún se desconoce quién cometió el homicidio, se desconoce el paradero, se desconoce... ya que había un fuerte conflicto entre raperos de esta época y así también entre un conflicto, también entre activistas y el asesinato más ciudad, activistas que están sucediendo. Como es el caso de Malcolm X, que también lo menciona en esta canción, que se menciona cómo se ejecuta su asesinato. Se realiza una fuerte crítica a Estados Unidos a mediados de los ochenta, una manifestación propiamente que va en contra del abuso policial y la ausencia notoria del Estado en Estados Unidos. Denotando una frase que la podemos observar, que es America's Watched Bloods, Stained Its Bloods, donde vamos a observar que América simplemente está yendo como de rama en sangre, pero no está reaccionando, lo que nos quiere reflejar Wu-Tang Clan en este fragmento de la canción. Y así igualmente va a mostrar una fuerte indiferencia entre los asesinatos de Estados Unidos. Entonces va a notar una diferencia frente al asesinato de activistas, de líderes y artistas manifestantes, donde Estados Unidos no va a reaccionar, el Estado en sí no va a reaccionar frente a estos constantes asesinatos de activistas. Relacionando un sentimentalismo hacia principios de paz, dejando de lado la violencia, donde se muestra con un fragmento de la canción de esta misma de I Can Go To Sleep, que dice Don't kill your brother, learn to love each other, que significa no mates a tu hermano, aprende a amar al otro. Por ende, en la época de los noventa, este grupo musical de Wu-Tang Clan se va a dar a conocer a la esfera global, donde es fundamental el hip hop que va a ser enfocada también a la crítica contra el islamismo, contra las políticas autoritarias. donde la política y la misoginia se van a ver criticadas por medio de este grupo musical. Este grupo musical se va a conformar de nuevos integrantes, pero le va a recalcar uno de ellos que va a ser RZA, que va a ser un artista que con su grupo musical o como solista va a ser un fluyente y va a ser un predictor de lo que había dicho Martin Luther King Jr., John F. Kennedy Jr. o Marcos Menz, que con sus letras manifestaba un poco los ideales que ellos transmitían. Además de manifestar una fuerte crítica al racismo institucionalizado en Estados Unidos por medio de sus canciones. Vamos a encontrarnos una era de post derechos civiles que va a estar llena de protestas sociales, esto va a surgir entre el 84 y el 92, que va a dar lugar a una discusión sobre la pérdida de la razón del ser del hip hop, ya que el rap y el graffiti van a ser usados de manera indiscriminada, donde no se va a mostrar un inconformismo frente a la sociedad. Con base a esto, para recuperar esta razón de ser, va a surgir un auge de un movimiento antirracista, no solo como propiamente de una lucha social, sino también va a surgir a favor de la extrema cultura urbana. Este movimiento artístico va a surgir en contra de las desigualdades causadas por el modelo latente neoliberal que está surgiendo en Estados Unidos, efectuando una indignación a la sociedad que se va a ver constante hacia el abuso policial, ocasionando una serie de marchas multitudinarias a favor de manifestaciones sociales que llevan en contra de la vida integral de los ciudadanos, donde el hip hop se adecuará a situaciones sociales, manifestando el rap principalmente como un método artístico que va a ser un promotor de la realización de protestas. Por un lado, esta crítica que se le da a que el hip hop va a perder su objetivo principal se hace fuertemente constante, ya que se insinúa que los ciudadanos de Malcombe se están dejando a un lado donde la representación de la crueldad de lo digo por la población afro-sentiente se fue dispersando, donde el hip hop va a parecer más una vanguardia europea en lugar de un concepto, un predictor de la tradición afroamericana, donde esta crítica social en los 60s hace hablar de un hip hop con una noción de un individuo afrodescendiente, visto meramente con objeto semental y de explotación. Donde esta nueva bala del hip hop se especula que este género urbano ya no es lo que fue, pero con los artistas que mencioné anteriormente, como lo fue publicado en Mi Butantlam o Guidaun Productions, los cuales mantenían fuertemente los ideales de Malcombex en alto. A pesar de esto, durante el décimo de los 90 va a surgir lo denominado como la nueva escuela. Entre esos artistas, voy a mencionar a Ice Cube, que van a ser artistas que van a fomentar una serie de rasgos encaminados a que la sociedad y su labor dispare en la concepción de una cultura urbana de la vieja escuela hacia una nueva escuela, donde las manifestaciones y contra las políticas eran constantes, donde el hip hop se hacía valer por medio de graffiti, de rap, de break dance. Donde este hip hop de esa cultura urbana, a pesar de su cristalización ante un problema a los 90, va a encontrar una nueva forma, un nuevo objetivo, un nuevo antagonista. Esto va a ser la industrialización y la explotación. Prontamente se ha convertido en antagonista el imperialismo que estaba latente en Estados Unidos. Todas estas antagonistas van a ser propiamente perjudicadores, van a perjudicar las comunidades más pobres de Estados Unidos, que van a ser las periféricas, donde se hace mencionar tráfico de armas, de drogas, por medio de canciones que van a concernir a estas problemáticas sobre el diario de vivir que viven las comunidades marginales. También se da una que el hip hop a sus inicios en la actualidad se va a basar principalmente, también de las ideas de Marco Meza, se da una meramente igualdad social, donde vamos a encontrar una teoría del sincretismo, que vamos a relacionar al hip hop en que el lenguaje, en este caso va a ser el rap, va a poder llegar a la acción de los manifestantes a una inclusión de esas corrientes, a una inclusión propiamente en la igualdad. En este caso el hip hop se va a relacionar directamente, por ejemplo, con el punk o con el rock. Vamos a, no solamente al factor transforterizo, sino también una inclusión entre diversos géneros artísticos, como va a ser el punk y el rock. Por ejemplo, una de estas fue una canción titulada Wild This Way, que va a estar conformada por el grupo musical A.R. Smith y también con el rapero de drum de MC. Sí. A pesar de estas críticas que se dan al hip hop frente a su pérdida de objetivo, el hip hop va a ser constantemente en contravía a las ideas impuestos por medio de movimientos artísticos y en contra meramente del anticapitalismo, para estar a favor del anticapitalismo. Entre las de los finales de los 90 e inicios de los 2000, se va a dar propiamente un hip hop activista, donde se va a pasar a formas de administración de identidades, que anteriormente no hubieran sido claves en la cultura urbana. Un concepto clave de esto va a ser el sincretismo, que va a permitir, por ejemplo, que se adecue, se incluya la lucha feminista, haciéndose un rol principal, un rol en la cultura urbana del hip hop. Al igual que una ampliación en general de la población, a veces los 2000, que van a surgir ciertos raperos, como la sede Eminem, que se va a convertir propiamente en un fenómeno mundial. El hip hop propiamente de los 2000, Estados Unidos, va a iniciar con una manifestación artística y cultural, donde la indignación hacia la atrapesión de las comunidades afrodescendientes va cambiando. El tema relevante se ha convertido en el imperialismo vigente en Estados Unidos. Por otro lado, siguiendo este camino, este antagonista imperialista de Estados Unidos, vamos a encontrar con lo titulado de El falso imaginario de una sociedad igualitaria. que va a empezar desde una discriminación de segregación racial en los 70, con Richard Nixon, que propiamente se va a extender por los expresidentes Bush, Reagan, Clinton. Se dice que con esto se ha acabado, pero siguen habiendo ciertas discriminaciones en los periodos de Obama, como podemos ver actualmente en el periodo de Trump, donde diversos artistas se van a estar en contra de esto. Esto de esta era se va a eliminar en la era del encarcelamiento masivo. Los artistas como Kendrick Lamar o NWA se van a pronunciar constantemente frente a la voz de autoridad. van a reafirmar el rol del hip hop como un medio de protesta, que le va a dar a aquellos que no pueden expresarse, que se les vulneran los derechos una voz hacia las injusticias que están viviendo. Recordemos que el hip hop va a dar paso a que cualquier persona, independientemente de donde venga, si puede realizarlo o no, va a poder inmiscuirse en este género musical. De esta manera, en la época de los 2010 o 2016, va a nacer Black Lives Matter, que va a ser un movimiento que va a estar de la mano con el hip hop, dando una onda sonora y dejando un mensaje de fondo frente a las justicias sociales de Estados Unidos. Estar en encarcelamiento masivo va a llevar a una era en que propiamente las problemáticas raciales y la desigualdad fue en aumento, en el que el hip hop tiene un rol propiamente relevante, específicamente en el rap, en el que raperos como Kendrick Lamar van a cumplir la labor de una esperanza de la sociedad, donde Black Lives Matter va a buscar ayudar a los afroamericanos que constantemente han sido víctimas de leyes, que no bailarán por sus derechos. Los afroamericanos principalmente no habían tenido una representación política hasta la llegada del presidente de Barack Obama. Donde se hacen ciertas críticas a lo que fue Obama presidencialmente porque se denomina que esta época de Obama va a ser una era posracial, en la que los afroamericanos estaban haciendo un rol en la sociedad, ya sea como artistas, como presidentes, como políticos. Durante esta época, los 2008-2016, se da un giro esperanzador propiamente del hip hop, en el que, por ejemplo, raperos como Jay-Z, donde llegaba el presidencialismo de Obama, mediante sus letras, enfoca un hip hop más positivo hacia el expectante cambio de la nación, hacia dejando de lado la discriminación racial, donde muchos artistas de género del hip hop compartían ideales tanto de Malcomés como de Luther King Jr., donde se da una mirada expectante lo que podía suceder con Obama, y Black Lives Matter enfocaba y dejaba en manos de Obama lo que éste pudiera cumplir los ideales que había dejado Luther King. Algunos jóvenes pertenecientes a la cultura urbana manifestaban su confianza ante el presidente de 2010 porque estudiaba enfocar políticas interraciales en su plan de gobierno, especulando que conllevaba un periodo de paz en Estados Unidos. A pesar de esto, entre 2010 y 2016 fueron constantes los temas de uso policial en contra de afroamericanos, en contra de la población, en contra de sus barrios marginales, en el que se menciona que el rol del actor presidente, un autor lo menciona así, llamado Yamata, lo hace mencionar como el fin de la falsa ilusión de Obama, ya que Obama sólo se va a mostrar como un actor expectante en lugar de actuar a favor de los derechos de los afroamericanos. Desde los inicios de los 2000, el hip hop va a participar en una serie de manifestaciones sociopolíticas tras una inconformidad latente por parte del naciente movimiento del Anglismare. En esta expresión van a ser un Estados Unidos, un país que va a estar a favor de una oficina criminal, que va a justificar constantemente el abuso y la brutalidad policial. El siguiente. Entre 2010 o 2016 se van a dar una serie de abusos policiales, por un caso, además a Michael Brown, que va a ser un joven de 18 años, que va a ser asesinado a sangre fría. Se justifica que el joven se traba una cajetilla de cigarrillos en una tienda y prontamente un policía denominado Wilson lo va a perseguir ejecutando ese asesinato. Se dice que se justificaba que era en favor de su defensa personal, pero los traduceúntes comentan que obviamente hubo un abuso policial en contra del joven que conllevó a su asesinato. Prontamente con este asesinato se hacen en Norwich, en Santa Mónica, una serie de grafitis en favor de la vida del joven denominando una frase que actualmente estamos viendo, por ejemplo en América Latina, que es A.C.A.B., que significa Alcobs are Bastards, o la fueron cambiando como Alcobs are Accountable, como otros policías son responsables, donde se va a ver que esta frase se va a expandir por todo el foco occidental y también en todo el mundo en general, donde este tema de represión policial también va a ser constante en el año 2012 con el joven Travis Martin, que va a ser otra víctima de este uso policial, que fallece simplemente por su apariencia, por ser un joven afroamericano, ya que se advertía en donde estaba un vigilante, se advertía que había una serie de robos por parte de un actor afroamericano y cuando lo observa a Eras Dejo en 17 años, perpetúa el asesinato contra él. Se da constantemente una crítica frente a esto, ya que Zimmerman, que es el vigilante que efectúa el asesinato, no presenta cargos y hace ver una injusticia constante sobre la población afroamericana. Frente a este caso, estos jueves estadounidenses, el rapero Kendrick Lamar principalmente, va a lanzar una canción titulada como Old Drive, que va a ser evolucionado a una voz esperanzadora, en el que va a detallar constantemente la muerte de Michael Brown y de Marty Strauss, haciendo referencia a un no uso policial, en el que, como realmente la canción lo menciona, Nigga and hate popo wanna kill us in the street for sure, haciendo referencia también a que, que los van a, que ayudo soy a la policía, Paul Paul va a hacer una sátira hacia la policía, sátirizando sátires estatales, y que los van a matar pues en la calle a sangre fría, que van a ejecutar ciertas acciones ilícitas en las calles de Estados Unidos. También Kendrick Lamar en la del 2012 sacó un álbum titulado como Good Key, AD City. Este álbum va contra un cierto contenido antirracista, que va a contar con manifestaciones en contra de la policía y de su comportamiento, en el que se va a criticar fuertemente a la sociedad por convertir a los jóvenes en delincuentes. Este álbum va a estar ambientado como las calles de Nueva York, como una banda sonora de seca y gris, que va a ser influenciado hacia los activistas de Malcolm X o Martin Luther King Jr., saltando y mencionando la realidad criminal y los barrios marginales de Estados Unidos. Los siguientes. Consiguiente a esto, es importante mencionar otras letras que va a sacar Malcolm X, que va a ser Big Seed Freestyle, que van a contener distintos superensadores, o también el género musical que va a estar inmiscuido con Black Lives Matter. Tenemos que buscar saltar esta lateral o transnacional. Donde otro caso fue en 2015, el asesinato de Sandra Blanc, que va a ser asesinada por no acatar unas señales de tránsito, que probablemente la va a llevar a la cárcel. Sandra Blanc era afroamericana y se va a encontrar con una sogra en el cuello, mencionando que, haciendo ver que era parte de un suicidio, aunque las partes de Black Lives Matter van a manifestarse que esto se conformó un homicidio por parte de los sectores estatales. Todos estos casos que se presentan de Sandra Blanc, Martín Strauss y Michael Brown, van a ser manifestados por rasperos como el AMAR o TEFPO, haciendo ver un sistema penal injusto. Por otro lado, va a saltar ya al 2015, va a saltar a la época actual, que es 2020, que lo denominé la continuidad de igualdad social, y específicamente el asesinato de George Floyd. Siguiente. Donde vemos que en este año la discriminación y exclusión contra la oposición afroamericana y frente a los latinos ha aumentado. Las oportunidades económicas, sociales, políticas, van a verse disminuidas por parte de estas poblaciones vulnerables frente a la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente, donde hacen constantemente una desigualdad política y racial en el país americano, el país de Estados Unidos, donde se van a ver protestas multitudinarias en contra de la violencia policial con el objetivo de que se busque respetarla y a los ciudadanos. Así lo detalló Vansky en una pintura que realizó él de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, donde se observa una bandera de Estados Unidos que se está quemando poco a poco con una vela, donde no solamente George Floyd va a ser asesinado sino a Eric Gardner anteriormente, de la misma manera tras suficientes estrangulamientos por parte de un actor estatal. A partir de la muerte de George Floyd se dan ciertas discusiones frente a avances legales para defender derechos civiles de los afroamericanos que va a seguir vigente y actualmente pues no hay nada concreto entre estas políticas antirracistas. Después de lo sucedido este 25 de mayo de 2020 en Minnesota, frente al asesinato y frente a la violencia policial que vio George Floyd, que anteriormente había sido un rapero de la corriente del hip hop a mediados de los 90, la cultura urbana se impulsa a reflejar su inconformidad por medio de grafitis con frases como I can't breathe, que fueron frases que dijo George Floyd antes de fallecer, que es no puedo respirar, o también Cider Names, que dicen que digan sus nombres pero reflejando al número de afroamericanos que han sido fallecidos tras el abuso policial, la brutalidad policial, o de Fond de Police, Safe and Life y la COP, que es del financiamiento de la policía, salvo una vida, mate a un policía. Así como también el objetivo principal de grafitis es captar la atención del transeúnte de observar el mural. Por ejemplo, este hecho por Irvansky nos va a poder ilustrar una serie de elementos que yo puedo interpretar de una manera, pero otras personas pueden interpretarlo de otra manera. Eso es lo que busca el grafitis, que las interpretaciones queden a libre, que toquen a libre interpretación. Con el objetivo también de que se logre observar el mural y lo que refleje, lo que busca transmitir. En el que este grafitis va a ser un medio de protesta que va a repercutir en el 2020, usando una brutalidad policial y opresión sistemática hacia la ciudadanía. Donde está el medio artístico, este corriente del hip hop va a buscar inculcar sentimientos de ira, de tristeza, de rabia, hacia las personas transeúntes que lo observan. Con el objetivo de demostrar que históricamente el hip hop ha querido lograr manifestarse en favor de los pueblos marginales y en contra de las políticas discriminatorias y la desigualdad constante que sufre la ciudadanía. En este caso, George Floyd y el hip hop van a estar de la mano con Black Lives Matter, denunciando lo sucedido con George Floyd, reflejando una tragedia tanto política como racial. Siguiente. Donde este mismo grafitis va a inmiscuirse como alcoma de la ciudadanía anticapitalista conectada con Black Lives Matter, donde la protesta general en el 2020, el asesinato sistemático de afrodescendientes, va a buscar una protesta, el grafitis va a buscar una protesta un poco más pacífica y no violenta, en lo que se va a observar unos sentimientos de empatía y positivismo. Ya que el grafiti agresivo y iligrante que se manifiesta en el clasismo presenta en las instituciones, va a formar, por ejemplo, en Santa Mónica, un grafiti denominado como Pog de Pog Pog, que es como haciendo alusión a la canción de Candy Lamar, de Old Right, que alude a un hate-pog-pog, que va a referencia a los policías. Es una frase que busca condenar la muerte de los sectores estatales frente al asesinato de George Floyd, en donde el movimiento Black Lives Matter basa constantemente en acusación, acusando a estas instituciones financieras tras las desigualdades entre lo social y lo económico. Donde el hip hop se va a expresar por muestras artísticas, como el break dance, el rap y el grafiti, con raperos como YG, que va a alcanzar esta gran situación titulada en 2020 y denominada FTP, una abreviación, haciendo alusión a la canción de NWA, de Folk de Police, donde hacen referencia a los policías como Is the Ku Klux Kops, haciendo alusión al movimiento racista de Ku Klux Klan, referiéndose a los policías como una institución meramente racista. Siguiente. Esta desigualdad e injusticia social por parte de los actores armados, se va a ver que la policía va a perpetuar ciertos desinatos frente a George Floyd, se van a ilustrar raperos, el break dance, el grafiti, donde especialmente en Minneapolis van a surgir manifestaciones en contra de esto, por parte del break dance, que se van a manifestar por las calles Santa Mónica, de Hollywood, de Nueva York, de Washington, con sus pasos de bailes, unas protestas multitudinarias, tras el asesinato de George Floyd, donde se menciona que tras este asesinato, la sociedad estadounidense va a despertar. Por ende, con esto, vamos a observar como desde la vieja escuela de los raperos hasta la nueva escuela en Estados Unidos, y de la ciudad de Malcolm X y de Martin Luther King Jr., se va a ver un latente inconformismo hacia la desigualdad social que es Estados Unidos, hacia la brutalidad y el abuso policial que es Estados Unidos en esta época y que sigue vigente. Entonces, en el momento de la misma, el va a buscar combatir las inconformidades que se presenta frente al afroamericano como un rol perspectivo en la sociedad, en el que estas épocas de George Floyd nos hacen mención que actualmente sigue siendo vigente el abuso policial, y cómo el hip-hop ha tomado una fuerza desde principios de los 60, y actualmente sigue teniendo, correlacionando sus expresiones artísticas frente a la sociedad estadounidense y la sociedad actual en el mundo. Gracias. Vale, muchísimas gracias Juan. A continuación socializaremos algunas de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, las puede escribir en el chat. Yo las estaré leyendo. Si nadie tiene preguntas, pues yo quisiera empezarte preguntando, Juan, ¿cómo has visto el mundo del hip-hop aquí en Colombia? ¿Y cómo crees que funciona el hip-hop en Colombia en la política? ¿Cómo influye? En la actualidad, principalmente, el hip-hop, como es ver un poco también las tratas estudiantiles, por un lado el graffiti, por ejemplo. Por ejemplo, no es indudable que ciudades como Bogotá o aquí mismo en Popayán se van a ver un serie de grafitis en contra de los gobiernos, donde actualmente el presidente Duque mencionando su denuncia, mencionando también su inconformidad frente a lo que sucede. Por un lado también con el hip-hop frente a los raperos. Por ejemplo, están surgiendo, están tomando un poco más de fuerza. Por ejemplo, aquí en Popayán están surgiendo serios movimientos del hip-hop que se van a reunir y van a expresar su sentimiento en contra de las políticas, en contra también en Medellín, en Bogotá, donde se va a poner un poco en duda lo sucedido tras el presidencialismo actual, en contra de la inconformidad, manifestando la inconformidad social frente a las políticas que están surgiendo en Colombia. Vale, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo ha influenciado el Black Matter en el hip-hop? Bueno, el Black Lives Matter principalmente va a ser correlacionado al hip-hop de una manera en que estos van a estar influidos, van a estar conectados de cierta forma en el que el Black Lives Matter va a tener una influencia directa entre la lucha de los afrodescendientes. Recordemos que Malcolm X busca defender un poco de los afroamericanos frente a una lucha social o hacia una desigualdad social. Black Lives Matter va a surgir en favor de que esta población marginal va a poder obtener un poco de igualdades económicas y sociales. Por ejemplo, en las actuales elecciones presidenciales, Black Lives Matter se va a enfocar en que los ciudadanos afroamericanos puedan votar, también realizando, como lo mencioné al finalizar, una serie de muestras del hip-hop artísticas, como lo fue el breakdance, como lo fue el graffiti, como fue el mismo rap, buscando también una igualdad social entre equiparando estos dos movimientos. Vale, aquí tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿cuál es la relación entre Banksy y el hip-hop? Principalmente cuando George Floyd fallece, Banksy saca en su cuenta de Twitter una, creo que aún la imagen de un Estados Unidos un poco, pues, referente a la inconformidad. Recordemos que el hip-hop lo que busca es que haya un paso de maestría artística hacia la desigualdad social, donde Banksy genera con esta pintura que refleja, con lo que también se ha manifestado por serie de grafitis en las calles de Estados Unidos, una inconformidad frente al sucedido con George Floyd, reflejando, si recordamos que en un retrato de George Floyd, de una silueta negra, se observa un, pues, una inconformidad de lo que está sucediendo tras la brutalidad policial, donde el fondo gris nos reflejaba un poco también a lo que nos hacía mención Kendrick Lambert en sus canciones, a una, en su álbum titulado Good Kate, A.D. City, a unas calles de Nueva York meramente grises y secas, situando también un poco a la industrialización que está viendo Estados Unidos, que está viendo constantemente, un poco una sociedad que se va a ver meramente alejada de la igualdad social, una sociedad que solamente va a velar por sus derechos económicos, dejando de lado lo que podemos observar hacia una, hacia una sociedad meramente incluyente, una sociedad que va a estar en vía de la, de la, de la inclusión ciudadana, donde, en este caso, pues, Bansky va a transmitir por medio de su pintura, por medio, y también se va a transmitir por grafitis, su, sin concordancia frente a lo que sucedió en Estados Unidos. Vale, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el, en el Seminar Internacional de Arte y Arteriedad. Le agradecemos mucho al público por habernos acompañado. Gracias por ver el video.